¡Hola a todos mis amigos de InformaZang! No te aburras más, es hora de divertirse en casa con los mejores memes random. ¡Disfrútalos! ¿Cómo le digo a mi humano que ya estoy harto de verlo todo el tiempo en mi casa? Dale esta nota. Al principio consideré mentirle, pero decidí ser honesto y decirle que me repugna. ¡Tiene más clase! Cuando me preguntan cómo va la cuarentena con los niños en casa. ¡Súper tranquila! ¡Una esponja! ¡Casi no te reconozco! ¡Luz es espantoso! Señor, quítame esa idea por favor. ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiote! Cuando conozco al nuevo novio de mi mejor amiga. ¡Cuídate, Wazowski! ¡Cuidadito! Día 10 de cuarentena. Tuve que mandar a Ramiro por unos chetos. Día 20 de cuarentena. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Señora, su hijo parece padecer de ansiedad y depresión. ¿Tiene alguna idea de qué pudo haberlo causado? No sabes hacer nada. Solo te quedas en tu cuarto todo el día y no sales. ¿Acaso no tienes amigos? Ve a hacer algo útil y no me molestes. Perdón. ¿Mucha compu? ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! Mandaron a mi hermana a comprar un refresco de 3 litros. Y como no había, trajo uno de 2 litros y medio y uno de 500 mililitros. ¡Igual que un genio! ¡Ay, Alejandra! ¡Pero ya tienes novio! ¡Es más, tienes 2! ¡Pero yo quiero 3! ¿Y todavía quieres más? ¡No tienes llenadera, tú de veras! ¡Buena motivación! ¡No tengo hambre! ¡Es! 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 ¡Brillante! ¡Absolutamente brillante! Oiga, Doña. No puede estar afuera durante la cuarentena. ¡Ay, mis hijos! ¡Ah! Y encima irresponsable. Queda usted detenida. ¡Eres una vergüenza para la naturaleza! ¡Yo después de leer que nuestros signos del Zodíaco no son compatibles! ¡Esas son malas noticias! Pensando en los planes para mañana. ¡Ahora nuestra próxima actividad! ¡Será una siesta de media mañana! ¡Mis orejas rechazando los aros de fantasía porque me dan alergia! ¡Yo! ¡Te parece que somos ricos! ¡Mi mamá! ¿Y qué onda con tu graduación? ¡Yo! ¡Si! ¡No valió vergas! ¡Estás viendo pues! ¿A poco hay gente que se duerme hasta las 4 de la mañana sin hablar con nadie? ¡Yo! ¡Obvio! ¡Cuando escuchas una canción que te recuerda a tu ex y tratas de entender por qué te lastimó tanto! ¡Pero cantamos una canción! ¡Yo toda asustada! ¡La cucaracha! ¡Poña, cálmese! ¡Yo! ¡Oigan! ¡Voy a estar en clase en línea! ¡Por fa no hagan ruido! ¡Mi familia! ¡Es un animal salvaje! ¡Tu crush! ¡Tú también me gustas! ¡Los agentes de la CIA que te espían por WhatsApp! ¡Lo ha logrado! ¡Ese loco hijo de puta lo ha logrado! ¡Primera pregunta del examen! ¡Fecha! ¡Yo! ¡Las instrucciones son más complicadas de lo que pensé! ¡Cuando el otro audífono deja de funcionar y tiran a los dos a la basura! ¡Lisa, qué tonta! ¡Nos condenaste a todos! Quien reclama por spoilers hoy en día es porque nunca vio los títulos de los capítulos de Dragon Ball Z. ¡Freezer pierde la batalla! ¡Sí! ¡Nada igual a la escuela antigua! Maestra, jóvenes, ya hay una nueva actividad en plataforma, ¡chéquenla! ¡Yo en mi casa! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡No he terminado de! ¡Ay por Dios! ¿Por qué todos los profesores de educación física se visten como King de Tekken 3? ¡Nunca lo sabremos! ¡Yo haciendo un conflite con leche! ¡Me excedí otra vez! ¡Cuando alguien intenta contactar conmigo durante la cuarentena! ¿Sabes qué hora es? Son las 2.30 de la tarde y la gente está intentando dormir. ¡Amo Mir! Yo cuando prenden el foco de la cocina a las 3 de la mañana. Es que me dio sed. ¡Mi crush por fin acepta salir conmigo! ¡Yo en la cita! ¡Eres un grandísimo estúpido! Cuando en la escuela se enseñan sobre construcción. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te he enseñado bien! ¿Y tú construyes un futuro con ella? Creo que demasiado bien. ¡Gracias mamá! ¡Yo sé multiplicar! ¡Eh, no me parece que este chico sea muy listo! ¡Mueve la cabeza para decir que sí! ¡Y dice que no cuando quiere decir sí! ¡Hasta una paloma toma su distancia! Jugué al gato con una gallina en la feria del condado y me ganó 8 veces seguidas. No subestimes a los animales. ¡Las mil tareas que mandó el profe! ¡Yo! ¡La única tarea que entregué! Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados. ¡Puedes ser tu propio abuelo! Supongo que te casas con una viuda que ya tiene una hija adulta y tu padre se casa con la hija adulta de la viuda. Ahora la hija de la viuda se convierte en tu madre. Como la madre de tu madre es tu esposa, tu esposa también es tu abuela. Como esposo de tu abuela, te conviertes en tu propio abuelo. Matemáticas, hijo, pues no te alegarás, pero los números no mienten. 2 menos 2 es igual a 0 y te asegura... Yo, mató a una cucaracha, las hormigas. Las películas románticas deberían considerarse ciencia ficción porque nada de eso pasa en la vida real. ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! Cuando un programa no responde... Administrador de tareas... Finalizar teoría... ¡Que se armen los pinches chingadasos! Cuando encuentro mi comida favorita y la empiezo a comer... ¡Eso me hace muy feliz! ¿De dónde saco? ¡Ya te las tragaste! Estúpido gobierno, me obligo a usar cubrebocas. ¿Y cómo explicas el disfraz de Sub-Zero? Pues había que combinar, ¿no? Nadie vence a Sub-Zero. Cuando el chofer del micro escucha que ya no vas a llegar a clases. Tiempo de soltar a la bestia. Cuando tu familia ve que no te quejas de la cuarentena porque eres gamer. ¡Los malvados lo están disfrutando! Cuando te rechazan, pero aún así te vas con la frente en alto. De eso se trata el orgullo, bestia. Cuando inicie un nuevo mes del 2020. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. si te gustó el vídeo suscríbete y dale manita arriba si no te gustó igual dale manita arriba pero enojado no olvides pedir tu saludo para el próximo vídeo si quieres que tus memes aparezcan en algún vídeo mándalas a twitter con el arroba información de w nos vemos el próximo vídeo ah